En la elección de 2018, el PRI es el gran beneficiado de la ruptura de López Obrador con la izquierda. El PRI sabe qué tipo de candidato necesita, incuestionable y capaz de enfrentar a López Obrador para ganar el voto independiente y del centro-derecha. La unidad del PRI y el rechazo a López Obrador harán el resto. Con todo, Morena amenaza un triunfo muy cerrado y sujeto a muchos riesgos. Si la alianza PAN-PRD no se logra, el voto se atomizará. Lo más inteligente sería asegurar la victoria ya con una gran alianza de izquierda, opción que nunca ha gobernado a México y que frente al afán de cambio es natural frente a los partidos que ya tuvieron la presidencia, el PRI y el PAN. Esta es oportunidad histórica. El obstáculo es López Obrador.